Saludos de parte del video de Guatemala y a toda la gente que nos están viendo en YouTube. Este es un evento que se hace todos los años y estamos muy contentos que ahora el tiempo está colaborando con nosotros, que no está tan frío y el tiempo está bien. Y le decimos a todo el mundo que traigan a sus muchachos, que vengan. Y aquí es un evento bien de familiar, se goza mucho, dan juguetes, comida y todo bien. Eso es todo. Gracias. ¿Cuál sería el mensaje a nuestra comunidad que en verdad nos ha apoyado todos nosotros, Los Ángeles de la Comunidad, como TV Video Guatemala y YouTube es parte de Los Ángeles de la Comunidad? ¿Cuál sería el mensaje para todos los que están viendo en vivo en TV Video Guatemala y YouTube? El mensaje es que Los Ángeles de la Comunidad es una organización que lleva ya, yo creo que son los seis años, dando juguetes a los niños de la comunidad. Y es un evento muy bonito y ayuda a muchos niños aquí en el sur de Provings. Y también lo hacemos en Acranstor, el año pasado lo hicimos en Acranstor y se dio muy bien. Todos los años vienen miles y miles de niños, aquí se dan muchos regalos. Bueno, aquí nos encontramos con un hermano, como es Julio. Y TV Video Guatemala y YouTube es parte de Los Ángeles de la Comunidad. Adelante Julio con el mensaje para toda la comunidad latina en todo el mundo. Bueno, aquí estamos compartiendo como todos los años, tratando de traer a los niños un poco de alegría a todos los años. Nada, queremos que cada año más la gente nos apoyen. Este año les hice ese bello ángel. Regalo a todos los niños. Espero que pasemos una tarde bien agradable con todos ustedes. Y nada, estamos para hacer feliz a los niños, que en verdad eso es el futuro de mañana. Gracias a Video Guatemala por siempre estar apoyando a esta causa y para adelante. Julio, ¿cuál sería el mensaje a los niños pobres que no tienen juguetes, que están en todo el mundo? Y sabemos que Los Ángeles de la Comunidad está trabajando y hoy está haciendo sueño realidad aquí. Y en el futuro sabemos que Los Ángeles de la Comunidad va a hacer un viaje a un país. Eso es hoy en la reunión. Sí, sí, estamos tratando de que ahora en este año que venga, tratar de ampliarnos a otras partes que en verdad necesitan que los niños. Los niños que en verdad necesitan que no se preocupen, que si la cosa continúa como va, Los Ángeles de la Comunidad y la Fundación Abundancia de Aguas va a llevar mucha alegría a todos los niños que en verdad lo necesitan. Estamos aquí en lo que es Los Ángeles de la Comunidad, repartiéndoles juguetes a los niños. Y hoy va a ser un día grandioso porque hay bastantes, hay miles de juguetes para los niños de la Comunidad. Y estamos dispuestos siempre a servirles y cada año esto va a crecer más. Gracias a Guatemala Video Internacional que están presentes siempre. Así es como la transmisión de TV Video Guatemala YouTube, aquí en Los Ángeles de la Comunidad, en el estado de Rhode Island. Aquí está también el trinero Papá Noel, él vendrá muy pronto, donde estaremos llevando estas imágenes. Saludando a todos los niños de todo el mundo, deseando una feliz Navidad, haciendo sueños realidad a través de TV Video Guatemala YouTube y Los Ángeles de la Comunidad. Llevándolo en vivo, saludamos a todos los que nos están viendo. Aquí estamos con el grupo Los Ángeles de la Comunidad, invitando a la comunidad a que nos acompañen, haciendo realidad el sueño de estos niños en las Navidades, niños pobres de South Providence, que muchas veces no tienen que comprar sus regalos, son todos bienvenidos y estamos felices de estar aquí ayudando a nuestra comunidad. Nos encontramos transmisión a través de TV Video Guatemala YouTube para el Mundo, saludando de parte de Los Ángeles de la Comunidad, y somos parte de la comunidad también de Los Ángeles de la Comunidad, TV Video Guatemala YouTube, Caxi Veráison. Nos encontramos con la reina. ¿Cómo tú te sientes hoy aquí celebrando la Navidad? Bien. ¿Qué tú le quieres decir a los niños que están haciendo pila para sus juguetes? Que pasen Buen Navidad. ¿De parte de quién? Que pasen Buen Navidad. ¿Cuál es tu nombre? Jaslyn. Es un gran regalo, y también, hay transmisión a través de TV Video Guatemala YouTube para todo el mundo, haciendo los sueños realidad con mis compañeros Los Ángeles de la Comunidad. Buenas tardes, aquí estamos celebrando la Navidad, aquí con Los Ángeles de la Comunidad. Diendenle un día feliz a todos estos niños. ¿Una bulla? ¿Estás feliz? ¿Le gusta la Navidad? ¿Quieres una bulla? ¿Estás feliz? ¿Qué tú quieres ver hoy? ¡Santa! ¿Y tú qué quieres? ¡Santa! ¡Aquí estampado esperando a que llegue Santa! ¡Una bulla! ¿Qué te gusta las de la Navidad? ¿Habrá español? ¿Do you like Christmas? ¿Ah? ¡Yes! ¿He like Christmas? ¿Qué te gusta de la Navidad? Cuidado, cuidado con esto. ¿Do you like the Christmas? ¿Qué te gusta de la Navidad? ¡Yes! ¿Qué te gusta de la Navidad? ¿Qué te gusta de la Navidad? ¿Qué te gusta de la Navidad? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Quieres una bulla para aquí? ¡Yay! ¡Vamos! ¿Le gusta la Navidad? ¡Sí! ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Aquí estamos celebrando la Navidad con Los Ángeles de la comunidad. ¡Hola! 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 ¿Qué te gusta de la Navidad? Me regalan regalos. ¿Te gusta? ¿Siempre viene a esta actividad que hacemos de Los Ángeles? Sí, a veces. ¿Y hoy está contenta? Sí. ¡Ah! ¿Y qué tú quieres ver? A Santa. ¡Ella quiere ver a Santa! ¡Ah! ¿Y tú? A mí me gusta la comida. ¿Y qué más? Y los juguetes. ¿Siempre tú vienes a esta actividad? ¡Ajá! Sí, claro que sí. ¿Y te gusta? Sí, sí. ¿Y qué tú le tienes que decir entonces a Los Ángeles de la comunidad? ¡Gracias! ¡Todo eso amo! ¡Sí! ¿Y por aquí cómo están? ¿Qué te gusta de Navidad? ¡No puedo entender! No, Los Ángeles. ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. ¡Siempre diga! ¡Ella está tunda contigo! ¡Ah, ok! ¿Te gusta de Navidad? ¿Por qué quieres ver? ¡Oh, ella quiere ver Santa! ¡¿Y por aquí cómo están?! ¡Y por aquí cómo están! ¡Vamos! ¡Al que no quiera muy bien, no le vamos a regalos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Hi! ¿Tú quieres ver a Santa? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, ¿están contentos?! ¡Sí! ¡Vamos, chiqui! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¿Quién quiere ver a Santa? ¡De todo el mundo! ¡Aquí no haga bulla, no va a tener regalos! ¡Una bulla para Santa! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! ¿Te gusta la Navidad? Sí. ¿Te gusta esta actividad? Sí. ¿Te gusta la Navidad? Sí. ¿Te gusta esta actividad que hacemos Los Ángeles de la Comunidad? Claro, sí, siempre. ¿Quién está feliz? Yo. ¿Quién quiere ver a Santa? Yo. Yo. Aquí estamos en VideoTV, en YouTube, celebrando la Navidad con Los Ángeles de la Comunidad. ¡Estamos felíes! Queremos hoy a Santa. ¡A Santa! ¡I'm on TV! ¿Esto es G? ¿Esto es G? ¡Wow! ¡Para que te guste la vida! Ok, Jack. ¡Hi! ¡Hi! ¡VELOFO con la Mulan! ¡G? ¡Sí! ¡Folores! ¡Los! ¡Leones! ¡Leones! Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. muy buenas tardes nos encontramos en el día glorioso de los ángeles de la comunidad aquí estamos celebrando una fecha muy especial donde todos los niños del sur de providence con sus padres vienen a buscar regalos un poquito de alegría compartir recibir regalos que pertenece a este distrito y queremos hacerle una pregunta de cómo se entiende ella de ver esta celebración en el barrio de Southside River y buenas tardes gracias a todos por estar aquí me siento muy feliz porque cada vez que le entregamos algo a un niño su cara su sonrisa nos da alegría nuestro corazón yo vengo de un país pobre donde los niños no tienen la oportunidad que tienen aquí de que por lo menos personas como los ángeles de la comunidad se preocupen porque cada niño estáoker a un ángelito que yo amo mucho este niño tiene este niño es un niño enfermo tiene para celebrar mi hijo Era de esa misma condición Mi hijo murió Pero cada vez que yo veo a este niño Mi corazón me recuerda a mi hijo perdido Pero también en cada niño En cada niño minusválido Yo veo a mi hijo Y lo amo con todo mi corazón Siempre he estado siguiéndolo Con su madre aquí Que es una luchadora, una guerrera Con sus niños todo el tiempo Y sintiéndome muy orgullosa De lo que ella hace Porque hay algunas madres Que hay algunas madres Que abandonan a niños de esta categoría Pero miren esto Miren que carita feliz Hola, baby So, esto es lo más importante Mirar a nuestros niños Y mirar cada día Y ser compasivos Acordémonos que hoy se celebra La Navidad Pero la Navidad es el nacimiento de Jesús Y lo que menos se preocupan a veces Muchas personas Es por los niños La Navidad son los niños Y quiero decirle a toda la comunidad Que por favor Si pueden Compartan un juguete Con un niño de su vecindario Porque es muy importante Que hoy Demostremos a nuestros hijos Y a nuestros niños siempre Que es oportunidad Y época para dar Para dar un poquito De lo que Dios nos da cada día Que pasen muy buenas tardes Y disfruten de este maravilloso evento Junto a los ángeles de la comunidad Y a todas las personas que participan Los voluntarios Las personas que vienen aquí a ayudar Que Dios los bendiga mucho Y que para el próximo año Estén presentes Y esperamos más presencia El año que viene Muchísimas gracias Pregúntale ¿Qué nacionalidad es ella? Vamos aquí Guatemala Aquí Vienen de Guatemala Y son una familia Que siempre han estado presentes Y es una familia Que yo apoyo mucho Porque Como le dije Yo sé lo que es tener un niño Carmen ¿Cómo tú te sientes hoy? Vemos que Estás alegre Vemos que tu corazón Vemos que Como que quiere llorar Cuando tú besas a este niño ¿Qué es lo que tú Sientes en tu corazón? Cuando yo miro a este niño Miro a mi hijo Miro a mi hijo Y sí, mi corazón quiere llorar Porque mi hijo murió Sin tener la oportunidad Ni las facilidades Que presenta este país Mi hijo murió En República Dominicana Y cuando lo veo Es como si estuviera viendo A mi propio hijo Y sí, tienes razón Me dan ganas de llorar Carmen ¿Qué tú le quieres decir A la mamá guatemalteca? Y levántate ¿Qué tú le quieres decir a ella? Bueno, yo a María La amo Ella sabe que siempre La estoy apoyando Y que Desde mi corazón Le agradezco mucho Por siempre Proteger y cuidar Al angelito Que tenemos aquí Ella siempre me ha apoyado Desde un principio Siempre me ha ayudado Y gracias a ella Siempre me lleva Pampo por él Siempre El día de acción de gracia Me llevó un amo Siempre hemos estado En contacto Gracias a ella Es excelente persona Le agradezco a Dios Por tener personas En mi camino Así como ella Un ángel para mí Gracias Ella es una persona Que yo siempre estoy apoyando Porque se lo merecen Porque personas Guerreras, luchadoras Se merecen Que nosotros Le tendamos una mano Y le hago un llamado A más personas Para que puedan ayudar A María María está viviendo Una situación muy fuerte En este momento No tiene Está viviendo con una familia Porque no tiene apartamento Se ha quedado Sin apartamento Y estamos luchando Para ver Cómo podemos ayudar Cómo podemos ayudar Aquí tenemos también A nuestra amiga Que también trabaja Con el ministro gobernador Yo sé que ella tiene Unas palabras Para la madre también Bueno Aparte de desearle Feliz Navidad Primeramente Quiero darle Gracias a Dios Por esta oportunidad Que nos brindan También quiero darle Gracias A Video Guatemala Internacional Adalberto García Siempre haciendo presencia En los actos Que son significativos Para nuestra comunidad De parte de la oficina Del vicegobernador Nosotros sentimos también La pena de María Y sabemos y entendemos Lo difícil que es Tener un niño especial O especial Son todos los días Y vamos a tratar De ayudarlo En lo posible Vamos a poner Nuestro granito De arena Y ayudarle Lo más que podamos Así que Yo le doy las gracias A Video Guatemala Internacional Y el enlace Con chapucito.com Chapucito Miriam que también Estamos tratando De ayudarle Lo más que podamos Sí, ver María Y dejarles saber A la comunidad Guatemalteca Que María Es una persona Que en este momento Está pasando Por una mala situación Y que hagan un llamado Para poder ayudarla A ella y a sus niños Por favor Gracias Vamos a empezar Muy, muy, muy pronto Y queremos agradecer Cada uno de ustedes Por estar pacientes Por estar actuando Muy bien Gracias Gracias Vamos a empezar Muy, muy pronto Santa es coming Santa es en su camino Aquí es Santa As soon as Santa Come in Vamos a empezar Gracias 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 Bueno He llegado Santa Aquí Tradiciendo A través de Televiso Guatemala YouTube Estivo Los Ángeles En la comunidad Tradiciendo A través de Televiso Guatemala YouTube ¿Sabes qué es el Sorte Liberaño? Ahí está Sorte Para subir Al trineo ¿Sabes qué es el Para bañar? Está bañando ¿Sabes qué es el Bueno, mi gente Santa por fin llegó Así que eso quiere decir Todos los voluntarios Por favor Que se pongan en su lugar Para empezar el evento Por favor Todos los voluntarios Queden en tu tren Que nos vamos a empezar Ahora Por favor Todos los que tienen niños Y se están tirando fotos Tienen que ponerse en la línea Todos van a tener juguetes Por favor No se preocupen Por temprano Así que por favor En línea Para empezar esto Gracias Please Get in line We want to start As soon as possible But we need Everybody to be in line Everybody going to be able To take a picture With Santa As soon as you get Your present You're going to go And take a picture Ahí es que van Ahí es que van Esa gente Que te quita la fotografía ¡Para el aposo! 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 ¡Gracias! 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 Una breve palabra con nuestro alcalde, el señor Jorge Lorza. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Y nosotros queremos escuchar una breve palabra de ustedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bueno, quiero felicitar a todos los que hicieron que este evento sea posible. Esto no pasa sin líderes comunitarios. This doesn't occur without community leaders that work hard to make it happen every single year. Please, can I have a big round of applause for Laura Rodríguez. And it's not just Laura, it's her entire team. From Carlos Aguasvivas, Ana Quesada, the entire team that works together. I salute you, I thank you. Thank you for being community leaders and providing this opportunity for so many of our kids. Thank you also to Mayor Alan Fung from Cranston. Thank you to everyone including Councilwoman Carmen Castillo who's here as well. And everyone in Los Angeles de la Comunidad that year after year make this such a bigger and better event. And the reason why we do this, the reason why they do it, is nothing more than to put smiles on the faces of all of our kids throughout the city. There's nothing more important than that. No hay nada más importante que darle esa sonrisa, ponerle esa sonrisa en las caras de nuestros jóvenes. So Merry Christmas everybody, have a great day, we have a lot of toys, and let's get this thing started. Merry Christmas everyone. We want to thank Jorge for being here with us today and for the big support we have from him this year. We don't have more than thank you Jorge. But we have with us Alan Fung with us and he's going to say a couple of words. Thank you. Thank you so much Anna. I'll be very brief. I'm proud to be in Providence with Mayor Lawza and the Councilwoman back again in my old neighborhood. I grew up here, never forgotten where I'm coming from and it's a time for celebration, time for community. I'm very excited to be here once again to wish everyone a very Merry Christmas. Feliz Navidad. Thank you. Ahora vamos a empezar mi gente, vamos a ponernos en orden. Pero antes ¿eh? Antes ¿eh? Vamos a darle la bienvenida. Que van a compartir con nosotros esta tarde. Los Power Rangers. Power Rangers. Power Rangers. P꿈ados en orden. Vamos a reír a favor. Pocaso. Vamos a reír a favor. Pocaso. Pues vamos ready. Vamos a reír a favor. Pocaso. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias al encargado de sonido y música. Sin él hubiese sido posible que esto fuera un evento tan amero. Gracias. Gracias. ¡Hai! 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 Tienen planes de hacerlo no solo acá, pero también en la Cranston, en otras áreas! ¡Hai! 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 ¡Haz! ¡Haz! ¡Haz!! Nosotros, ¿ את hacen los poachos?, ¿entendr���án para vwedar? Esto es Telundi aquí. Quiero darle las gracias a Laura, al mayor, y a toda la comunidad y a todo lo que han hecho posible en este evento. Yo creo que hemos todo reto en asistencia y nada, aquí estamos dándole alegría y felicidad, señora María, que es lo que te falta, darle una sonrisa a un niño. Bueno, leboca para Santo Domingo, ahí seguimos, en el coro, ¿cómo te llamas? ¿De qué parte vives? Natalia Santiago. Natalia Santiago, ¿y tú? ¿Y ella? San Francisco de Macorís. ¿De qué parte tú eres, San Francisco? Calle 5. Ella es de la calle 5, yo soy de la Salomorella, aquí en la Libertad. Yo soy de la Salomorella, aquí en la Libertad. Bueno, soy personal internacional para Video Guatemala, internacional, Pavo Reyes. ¿Cómo se siente? Feliz Navidad. Feliz Navidad, estoy aquí, trayéndole un poquito de Navidad a estos niños. ¿Qué tú tienes que decirle a esos padres sobre estos niños, cómo se sienten hoy, con el Pavo Reyes aquí? Mire a ese niño cargándote, que lo cargue, por favor. ¿Qué tienes que decirle? Que mantengan a estos niños siempre educados, viviendo nuestros programas. Ay, gracias, mi hermano. Bueno, aquí tenemos un líder, y aquí tenemos un fuerte, y aquí tenemos un artista, que queramos hacer Feliz Navidad, hermano. San Bepul, ¿cómo te sientes? Me siento bien, gracias, 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 muy bien aquí, compartiendo un gran evento, ángeles de las comunidades, Laura, Laura y sus... Ángeles de la comunidad. ¿Qué tú tienes que decirle a Video Guatemala Internacional, ya que tú sabes que tú estás en Salta, y en Guatemala también se baila a Salta? Ya no, Video Guatemala siempre me apoya, tiene muchísimo tiempo, vino cayéndome atrás con la cámara, de que yo estaba como amor real y todo eso, con Barlete, el Carlos de León. Nada, que sigan pa'lante, y que pronto continúe adelante, espero algún día hacer una gira por allá por Guatemala con mi música. Bueno, en nombre de Video Guatemala Internacional, tenemos desearte Feliz Navidad y mucha propiedad en el nuevo año, sabemos que estuviste ahí a casa llena, y que Dios te siga ayudando, hermano. Definitivamente, ¿no? Y año 2015 fue un año, o ha sido un año de éxitos rotundos, pero esperamos mejorar muchísimo en el 2016, con la gracia de Dios y con la gracia de la comunidad de Provera. Bueno, ¿qué hay de un CD que tú tienes ahí? ¿Viene ahí? El CD no, el CD lo tengo en el carro, pero ya está a la venta, con Calle Inescencia se llama el CD. Bueno, aquí, lo escuchó aquí, Video Guatemala Internacional, seguimos con el único programa que lleve el artista de aquí y de allá. Video, seguimos aquí en el recorte de lo que es los trajes de la comunidad. Nos encontramos que yo diría que es mi hijo. Es un hijo porque esta edad, con este talento, Anthony, dilo tú el nombre, ¿cómo se le llaman? Me llamo Anthony, my name is Anthony Del Filippo, and I'm the host of Anthony Shorts. It's a pleasure to be here supporting all the youth. They're having a lot of toys, we're having a great time, everybody's coming out to have a great party, it's what I love. I want to get some toys for myself. I want to get a little bit of a video. ¿Qué, qué, qué, qué canta? ¿Cuál es el ambiente cuyo aquí, en el Provera? ¿El derecho de televisión? Tengo un programa de televisión para los jóvenes en el Provera. Yo lo traigo, yo lo entrevisto porque hablan de... O sea, podríamos tener un número de acceso para poder comunicarnos para contigo, ya que sabemos que aquí en la ciudad de Provera y en Nueva Inglaterra hay un sinnúmero de jóvenes que necesitan ese tipo de impulso que tú les estás dando porque estás dando una demostración de que así se puede la juventud y que en Latinoamérica tenemos gente que puede llegar como tú. ¿Qué tú puedes decir? Me pueden agregar en Facebook Anthony DeFilippo Jason, Instagram Anthony DeFilippo. You can watch the show every Wednesday at 8 a.m. channel 32. Bueno, gracias Anthony. Que Dios te me bendiga. Muchas gracias. En nombre de Video Guatemala Internacional. Muchas gracias Video Guatemala. Feliz Navidad y mucha proveridad. Bueno, Van de Poole, tremendo pupilo. Esperando que el gran poder de Dios en el 2015 le pueda decir a ustedes que sí se puede. Gracias Anthony. Gracias. Y bendiciones. Feliz Navidad 2015, hermano. En la ocasión nos vamos con el ámbito que mantiene al ser humano vivo que es la belleza. ¿De dónde vienen y reina de quién eres, por favor? Yo tengo que deshacer conmigo, yo llego a mi chica de la panora. Bueno, ya lo escucharon. ¿Qué tú tienes que decirle a esos niños, a esos tineyes que vienen como tú, ya tú reina hasta tu corta edad? Que tú vienen y que hagan muchas cosas. ¿Qué te gustaría, qué tú tienes que decirle al mundo hoy en día con este problema de... que hay en el día de guerra y eso? ¿Qué tú pides para la paz cuya? No, que paren porque no hay necesidad para darle a la gente y a veces hay que echar incluso la gente a ellos para hacer el sueño. Bueno, gracias mi honor, que yo soy una vecina. Es otra de las grandes de las bellezas. ¿De dónde, cómo te llama? Daniela. ¿Y a ti cómo le llama? Dios medio. ¿Y a usted joven? Belinda. ¿De qué parte Belinda? De Santiago. ¿Santiago? ¿Y a cómo le llaman a ella? Hola, yo me llamo Noelia Tavera. ¿Y a dónde? De Santo Domingo. ¿Santo Domingo? ¿Tú dónde eres? ¡De Lomín! ¿De qué parte de Lomín? ¿De qué parte de Lomín? ¡De la tablita! ¿Para dónde? ¿Ahí? Aquí, dime. Yo soy de Guatemala, de Zacapa y Jalapa. De Zacapa y Jalapa. Tú eres de donde es, esta es el origen, este programa que estamos llevando internacionalmente. ¿De qué zona más o menos eres? Yo soy de Jalapa y de Zacapa y también soy mexicana. Bueno, tiene dos funciones, que es la que estamos viviendo en Latinoamérica. Mexicana y guatemalteca. ¿Y tú eres? Yo soy dominicana. 100% dominicana. Bueno, es una coalición de calle dominicano. O sea, estamos viceversa. Vamos a seguir. Allí tenemos el carrusel, lo que significa la Navidad. ¡Feliz Navidad 2015! En video Guatemala Internacional. Desde Los Ángeles, de la comunidad. Seguimos en breve. En la ocasión nos encontramos con un pavo de reyes. Yo estoy medio asustado. ¿Cómo le llaman a ella, por favor? Timberlin. Ella se llama Timberlin. ¿De qué parte de Santo Domingo eres? Capital. ¿De la capital? ¿Por qué tú dices que es de la capital? ¿Qué tú quieres decir? ¿Que los capitaleños son mejores que los maconís? Sí. ¿Están creando con eso? Los maconísimos somos buena gente. ¿Y tú de qué campo eres? De Santiago. ¿Ella es de Santiago o de los caballeros? O sea, tú no eres campesina. No. Pero dicen que los campesinos somos de Santiago. ¿Dice? Bueno, ¿qué tú tienes que decirle a esta juventud que está en tu edad, ya tú hoy participando en el concurso de belleza, metida en este ambiente? ¿Qué tienes que decirle a los demás jóvenes? Que todos se pueden hacer y que sigan ahí. ¿Qué piensas estudiando? Es que es de juventud. Bueno, aquí tenemos una juventud. ¿Quiere estudiar para la juventud? ¿Jovem? 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 Estamos para Video de Guatemala Internacional. ¿Cómo le llaman a usted, joven? Gracias por ver este trabajo. ¿Cómo? ¿Jovem? ¿Qué parte de sanz? ¿Ven eres? Soy del Michi. ¿Eres de Michi? Sí. ¿Dominicana? ¿Y qué estás estudiando? Yo estoy estudiadora con los 10 años. O sea, tú vas a comenzar nuestro estudio. Lógico, es muy joven y está haciendo lo que le llaman el subvencio. A esa juventud que viene como, que también está estudiando, esta juventud que deja los estudios. ¿Qué tú tienes que decirle? Que no importa que haga su joven, que siga adelante. Aquí tengo un teléfono por si alguien se le extraña su teléfono. Que continúe en la vida, que la vida sigue igual. Bueno, ¿y a quién quieres mandar un saludo ahora a través de Video Guatemala Internacional? ¿Alguien muy especial ahora en Navidad 2015? A toda mi familia, Enmiche. ¿Cómo se llama tu mamá? María. ¿Y tu papá? Sí. ¿Tus hermanos? Alejandro. Eso queda grabado aquí porque yo te veo como una reina de belleza y te veo profesional. Gracias. Sigue estudiando, que Dios te bendiga. Seguimos aquí con Video Guatemala Internacional, directo y en vivo desde los sangres de la comunidad, del mismo corazón. Nos encontramos una ocasión más con lo que significa mi República Dominicana. ¿Cómo es el nombre de mi República Dominicana? Glendi Valle. ¿Cómo tienes el título de mi República Dominicana? Ya que estamos para Video Guatemala Internacional en vivo. En YouTube. En YouTube. O sea, Video Guatemala Internacional en vivo te está haciendo una entrevista. ¿Cómo ganas tú el concurso? Bueno, pues, fue sobre este verano que fue la coronación que me dieron. También con la Miss República Dominicana chiquita. Oh, Miss República Dominicana chiquita. ¿Cómo le llaman a Miss República Dominicana? Oh, Dios bendiga. Oh, fue tremendo. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué tú tienes que decirle a esta juventud? Ver que como tú, hay muchas que dejan los estudios o montañas en la calle. ¿Qué tú tienes que decirle? ¿Que sí se puede? Bueno, primeramente, es un orgullo tener esta corona porque puedo representar a la comunidad hispana. No solamente a la República Dominicana, pero a la comunidad guatemalteca también cuando yo soy parte. ¿Latinoamericana? Claro, a la República Dominicana. Y pienso que... ¿Latinoamericana? 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 Bueno, gracias. Entre medio de tus palabras, quiero darte las gracias. Y decirte que Video Guatemala Internacional en YouTube estamos a su orden. Cualquier inquietud que tengas, donde pueda participar con la comunidad, los micrófonos están para ti. ¡Felida Navidad 2015! Igualmente, gracias. Bueno, seguimos de aquí en Video Guatemala Internacional, hermano. Los ángeles de la comunidad, en lo que se llama Navidad 2015. Es para mí un privilegio tener aquí una reina tan bella. Reina chiquita. ¿Cómo le llaman a ella? Reina chiquita. Reina chiquita. Clarybel. Clarybel, ¿cuál es su apellido? Clemente. Bueno, Clarybel, Clemente. ¿En qué grado estás? En el quinto grado. En el quinto grado. ¿Tú tienes muchas amiguitas aquí? Sí. Sí. ¿Y por qué tú eres Presidente de la República Dominicana? ¿Qué? ¿Cómo ganas yo? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 David Sicilíí, Dami. Ismael Sicilíí, David Sicilíí, David Sicilíí, David Sicilíí. Levy applause, he's leaving us. We will see him next week. Thank you. Gracias. ¡Jefe y yo! ¡Papadilla! ¡No me muebles! ¡No me muebles! ¡Estás inspirado! ¡Es Wacky V! ¡Wacky V! ¡Yay! ¡Las y! ¡Hi! ¿Dónde está mi gente de Puerto Rico? ¿Dónde está mi comunidad latina? Feliz Navidad para todos, Dios los bendiga. En nombre de los ángeles de la comunidad y te veo en Guatemala y YouTube. ¡Viva Guatemala! ¡Feliz Navidad para todos! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!